Música Gol de Dorado Gol del Gran P Gol del Gran P Es el gran 10 Que se sorprende Él solo Pietra Él no pensaba que iba a terminar en gol La pared es maravillosa Excelente Y después se tropieza con el balón Le queda más o menos Baja de la esquina Ándale Esto falta y es de tarjeta Sí, claro Ya se le iba La primera verdad López, sí señor La vemos Sobre el Sari Porque había muchos metros O que está lejos del arco Había muchos metros por delante Por eso decide Dice aquí Cabo la jugada Este equipo corre mucho Y se organiza bien Pietra Se reparte muy bien la cancha Vamos con esta ¡Y le toca! Gol Gol de Bordagaray Aquí lo pueden dormir Es un jugador Pícaro Mira cómo se hace el autopase Y cómo termina la jugada De acercarse en el marcador ¡El tiro! ¡Gol! ¡Que no! ¡Que no había hecho nada! ¡Ya lo hizo! ¡Ahí lo tenemos! Una parte del juego Después de los cambios Entra Martínez Oriundo de Celaya Guadaguato Y ya son El Sari